Saludos señores, Juan Reyes nuevamente con un boletín de noticias. Esta es la situación que se está viviendo en Puerto Rico. Muchos tratan de llegar a los negocios que tienen planta eléctrica para poder cargar los celulares y tratar de conseguir señal de interneo y poder comunicarse con sus parientes, tanto acá en Puerto Rico como fuera en la República Dominicana. Brevemente vamos a hablar con un caballero, vamos en vivo para la República Dominicana su nombre y cuéntenos, ¿cómo están sobrepasando esta difícil situación? Santos Pérez, la situación que se está viviendo ahora mismo en Puerto Rico es caótica, en el sentido de que no hay señal de ningún medio de comunicación, llámese T-Mobile, declaro TNT. Las personas pues tienen que acudir acá, a venir a los centros comerciales, a tratar de buscar un modo, un modo operandi de retablecer su señal, pero es imposible señores, pues rogamos a que las autoridades pues tomen carta en el asunto lo más rápido posible porque hay personas que uno está buscando la forma de cómo comunicarse con sus parientes en República Dominicana y es difícil de uno poder comunicarse. Bueno, ahí vemos la situación de las personas. Esto es común, estamos en Barrio Obrero, lugar donde viven una gran cantidad de dominicanos y son muchos de los que están acá acudiendo a tratar de cargar sus celulares para posteriormente comunicarse con sus familiares, tanto en Nueva York como en otras partes de la República Dominicana y otras ciudades de Estados Unidos. Es todo lo que tengo. Más adelante tendremos más detalles sobre la situación que se vive en Puerto Rico después del devastador huracán María. Retorno con ustedes.